La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la radio Podcast Siempre SER Historia Cadena SER Con Nacho Ares Amigos, muy buenas noches, la una en punto de la madrugada Una vez más salimos al aire con alerta ONDI La mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia Este año, superando todas las previsiones, contamos con más colaboradores que nunca Hay astrónomos, radioaficionados, grupos de investigación ufológica Grupos científicos y millones de curiosos, de interesados por estos misterios Por esas extrañas luces que cada noche cruzan los cielos Buscamos OVNIS Buscamos fundamentalmente la aventura La gran aventura de una noche de verano Esta es la sexta edición de nuestro programa especial Que se ha convertido ya en un clásico de la radiodifusión española En estos momentos, y desde hace varias horas Cada cerro, cada monte, cada playa Están ocupados por grupos de jóvenes y no tan jóvenes Que en esta noche mágica se asoman al cielo Se me ponía la carne de gallina escuchando este corte de Antonio José Alés Medianoche, un programa mítico de la historia de la radio Yo lo escuchaba teniendo 12 años El programa lo venía escuchando desde la década de los 70 Yo nací en el año 1970 Quizás no era el programa más idóneo para un chiquillo De la edad que tenía, 10-11 años Pero marcó un poco mi vida Nunca pensé que yo llegaría, mejor dicho, a estar delante de un micrófono Yo siempre he sido una persona bastante apocada, bastante silenciosa Bastante introvertida Mis padres, que ya no están, luego se sorprendieron Cuando luego me vieron delante de tantísima gente Con un micrófono Pero yo creo que era la mejor manera Con este fragmento de historia de la radio Para celebrar los 90 años de Radio Elche Estamos en el centro de congresos de la ciudad de Elche Celebrando con un montón de amigos Aquí en el Salón de Actos Estos 90 años de Radio Elche Lo tengo que decir Si no fuera por la ayuda del Ayuntamiento de Elche Ayuas de Elche Elche Oasis Mediterráneo Y Med Elche Y la propia Diputación de Alicante No podríamos estar aquí compartiendo Como decía ahora Nuestra pasión por la historia y la radio Estamos haciendo este programa un día muy especial Hoy es 13 de febrero Es martes y 13 Pero es el día mundial El día internacional de la radio Y cumpliendo estos 90 años Aquí en Radio Elche Coincidiendo también este año 2024 Con los 100 de la cadena SER Pues yo creo que era la guinda Del pastel de esas celebraciones De esos cumpleaños que queríamos compartir Como digo Con tantísima gente A quien voy a pedir aquí ahora un aplauso Con los que intentaremos hacer Un poquito más de historia Bienvenidos a SER Historia Lo acabo de decir Estamos en Elche En el centro de congresos Celebrando estos 90 años De Radio Elche Los 100 años también De la cadena SER Una fecha Muy especial Porque hoy es 13 de febrero Día internacional Día mundial De la radio La gente lo escuchará Tiempo después En los podcast En la emisión Que vamos a hacer El próximo sábado Pero era un lugar especial Porque es una de las emisoras Más longevas Lo vamos a ver ahora En el cronovisor Con un montón de referentes Y aspectos Que son comunes Al nacimiento De otras emisoras De radio De toda la geografía española La radio La historia de la radio Va a ser el eje principal De nuestro programa De hoy Vamos a hablar también De otros iconos De esta ciudad Como es su historia La dama de Elche Tiene que estar Sí o sí Presente en el programa Pero en ese hilo conductor Siempre siempre Va a estar la radio Y la historia De la radio Así que sin más Muchísimas gracias A todos de nuevo Por estar ahí Y comenzamos Jesús Callejo Una semana más Bienvenido de nuevo A Ser Historia ¿Qué tal Nacho? Y qué semana Y qué día más especial Para celebrar El Día Internacional De la radio Así que encantado Y feliz De poder compartir Estos momentos Tan especiales Y tan mágicos Fíjate que yo siempre A los invitados Y cuando hacemos un programa Siempre es una presentación Muy ambigua Nunca decimos Ni la hora que es Ni el día que es Cuando damos la bienvenida A los invitados Siempre les digo No digáis Ni buenos días Ni buenas tardes Ni buenas noches Porque luego En los podcast O escuchándolo por la noche La gente se puede liar un poco Pero hoy Es la tarde Del 13 de febrero Hay que decirlo Porque hoy es el Día Internacional De la radio Y hemos venido A Elche A celebrar Con nuestros compañeros De Radio Elche Esos 90 años De historia Que es historia De la comunicación Y de la historia De algo mágico Hace casi 100 años Cuando surgió Un poquito más La invención De la radio Se consideraría Casi algo mágico Totalmente Ten en cuenta Que dentro del siglo XX Incluso ahora también En el siglo XXI Hay como cuatro hitos Que son fundamentales Donde cambia nuestra percepción Prácticamente De entender el mundo Y de la realidad Uno es la radio Cuando se empieza primero Bueno ya sabes que la radio Luego lo comentaremos Pero en fin Nada Un poco alrededor De muchos inventos anteriores Cuando se descubren Las ondas electromagnéticas Pero la radio Como concepto Cambió totalmente Nuestra percepción Luego fue la televisión Luego evidentemente Fue también internet Y como no Actualmente Ahora es la inteligencia artificial Todos estos hitos En un momento dado Es lo que hace Que estuviéramos Más comunicados De hecho la radio De hecho Sabes que este día Es porque así se celebra Desde el año 1946 Cuando las Naciones Unidas Empiezan a emitir Sus primeras emisiones Y desde entonces Así se ha considerado Como el Día Internacional De la radio Porque se consideraba Que la radio Era el clásico Y además fundamental No solo medio de comunicación Sino también de información También de diversión Y también de unión Servía para unir A distintos países Ya no había fronteras Ya las ondas electromagnéticas Pasaban las barreras fronterizas Y yo creo que eso Es un concepto Que se entendió También es verdad Que luego fue utilizado En momentos bélicos Como fue en la guerra civil En España Y también ocurrió Con la primera Y la segunda guerra mundial De hecho La torre Eiffel Que antes hemos Visto en un documental Si existe Es gracias a la radio Porque pensaban derribarla Porque consideraban Que era una especie De monumento horroroso Lleno de hierro Pero precisamente Porque estaba tan alto Y se podían hacer Emisiones de radio Con más facilidad Se mantuvo Y ahora es un icono De Francia La radio También sirvió Por ejemplo Para que se salvaran Muchísimos más En el naufragio del Titanic En 1912 Cantidad y cantidad De cosas que tenemos A la radio Pero sobre todo La sensación De estar comunicados Estar informados Y sobre todo Estar unidos Desde luego Que sí Esa inmediatez Que tiene la radio No la tiene Ningún otro Otro medio No requiere Prestar atención Mirando a una pantalla No puedes estar Escuchando a la radio En directo Caminando por la calle Luego hablaremos de ello Porque esto de la radio A través de internet Que te llegue todo Con medio minuto De retardo A mí me saca Un poco de quicio Pero no deja de ser Porque es una fuente Muy directa Y a ella vamos a dedicar Precisamente El cronovisor Jesús Callejo ¿Cuál es la fecha De esta semana Con la que vamos a viajar En el tiempo Para conocer un poquito más La historia de la radio La fecha es El 12 de enero De 1902 Adelante Pasen Jesús Callejo Les está esperando Junto al cronovisor Aquí el comandante Julio Cervera Hablando desde Javea En el Cabo de Ranao Saludamos a los A nuestros compañeros En Ibiza ¿Nos reciben? Perfectamente Alto y claro Jesús Acabamos de ser testigos De la primera comunicación Inalámbrica Podríamos decir De la historia Que se hizo muy cerca De donde estamos Primera comunicación De voz Inalámbrica Hay que recalcarlo Porque la telegrafía Sin hilos Ya había sido inventada Y se la atribuye a Marconi Pero Julio Cervera Este comandante De ingenieros Que por cierto Nació en Segorbe En Castellón Había sido muy ignorado Hasta ese momento Bueno Después de ese momento También Porque esta comunicación Prácticamente pasó Desapercibida Pero es un momento Histórico Porque es la primera vez Que se hace La telefonía Sin hilos Hasta entonces Ya sabéis Un poco lo que hemos dicho Había varios inventos Que habían sido Un poco como La base Para que luego La radio Se difundiera Uno de ellos Evidentemente Fue el telégrafo Pero el telégrafo Con hilos Y luego estaba Ese telégrafo Inalámbrico Que Marconi Que además Fue premio Nobel De física Pues fue uno De los artífices Pasándose Y plagiando En algunos casos También patentes De Tesla Que no lo podemos olvidar A Nicola Tesla Pero Julio Cervera Que trabajó con Marconi Trabajó muchísimo Con esta telegrafía Sin hilos Estuvo durante tres meses A finales del siglo XIX Y él desarrolló Y esto es algo Que descubrió El profesor Ángel Faust Hizo un libro Sobre la historia De la radio española Y descubrió Varias patentes De Julio Cervera Al que hay que sacar Del olvido Y al que hay que reconocer Su gran mérito Y una de las cosas Que se adelantó Marconi Ni más ni menos Que a once años Fue precisamente La transmisión de la voz Esto que hemos recreado Esta primera conexión Esta comunicación Venía ya precedida De varias conexiones En ámbito militar No nos olvidemos Que él era Comandante de ingenieros En ámbito militar Ya había funcionado Un poco la comunicación De la telegrafía Sin hilos Entre Ceuta y Tarifa Pero la voz Se la había resistido Hasta 1902 Donde se hace Esta práctica Que luego Continuó Semanas después Y lo importante Es que se hace Con una distancia De 85 kilómetros Que es la distancia Que separa El cabo de la nau Con el cabo pelado De Ibiza Todo un éxito Y además Bidireccional Es decir Hasta hace poco La telegrafía Sin hilos Se hacía Con un receptor En una sola dirección Claro, tú mandabas Y luego allí Pues esperabas Y lo comunicabas Con un código Que normalmente Era el código Morse Que se utilizaba En la telegrafía Sin hilos Pero aquí no Aquí es directamente La voz Y en las dos direcciones Con un emisor Y un receptor Todo un éxito Pasó desapercibido Por una razón Muy básica Por entonces Te puedes imaginar El año 1898 Había pasado El desastre del 98 Habíamos perdido Los territorios Coloniales De ultramar Y España Con los conflictos Internos y externos Que tenía A Julio Cervera Y a este gran adelanto Este gran invento Prácticamente No le dio Ninguna importancia Y luego es Marconi El que Se lleva un poco El mérito A pesar De que sus conexiones Combo Fueron 11 años Posteriores Fíjate lo cotidiano Que se convirtió Enseguida La radio Que se transformó En un compañero más Un vecino más De los bloques En los vecinos Había solo uno A lo mejor En todo el bloque Que tenía radio Y cada vez que había Un acontecimiento importante Se reunían todos con él Para poder disfrutar De la radio Vamos a escuchar Un fragmento Del archivo De la cadena SER De uno de esos programas Que se llamaba La palabra Del año 1930 Que a mí me parece Muy divertido Porque es como Como se veía la política Pues en aquella época Hace casi Hace casi 100 años Y como eran las crónicas Vamos a escucharlo Diario hablado La palabra Información Del consejo de ministros Cuando terminó El consejo de ministros El jefe del gobierno Abandonó su despacho Y sonriendo Dijo a los periodistas He visto que algunos periódicos Me daban por moribundo Y como los moribundos No podemos hablar Yo cedo la palabra Al ministro de comunicaciones Quien les informará a ustedes De todo lo que hemos tratado En la reunión A mí me parece brillante Esta forma de contar La noticia Que por desgracia Se ha perdido Fíjate que era Jesús Era una comunicación Quizás más directa Incluso Ese retintín Ese tono cómico Que es en el periodista Es que Escuchándolo ahora Claro Es verdad que ya tiene unos años Esta grabación Pero parece que estaba hablando Con una pinza en la nariz Coneciendo aquí Desde el mensaje Retransmitido Ese tipo de voz Evidentemente un poco distorsionada Por la técnica que había Era fundamental Porque abrió las expectativas A muchísima gente De hecho el que tenía Un aparato de radio Todavía faltaba tiempo Para los transistores De hecho la época Importante de España Cuando empiezan Estas primeras emisiones de radio Son los años 20 Y hay que esperar Al transistor Y todos los avances Que eso supone Pero el que tuviera Un aparato de radio Sobre todo esas Radios de Galena Que eran las primeras Radios portátiles Las primeras incluso Pesaban 10 kilos Pero te las llevabas fácilmente A cualquier lado Era el rico Era el rico del pueblo Todo el mundo Acudía a escuchar El parte Las noticias Lo que ocurría No solo alrededor Sino fuera de De nuestras fronteras Y eso también ocurrió También cuando Se inventa la televisión Esas televisiones En blanco y negro Donde era el epicentro Era casi Un poco El eje Del pueblo Y de la familia Que realmente tenía Ese privilegio ¿Por qué? Porque servía Para que empezáramos A conocer Muchísimas más cosas Y sobre todo Las radionovelas Y sobre todo Las transmisiones deportivas Todo eso hizo Que la gente Se aunara Y tuviera esa sensación De fraternidad De que la radio Con la imaginación Que supone además Cuando tú escuchas la radio Cosa que no ocurre Con la televisión La radio Todo lo que te proporciona Y eso se generó Ya te digo A partir de los años 20 Cuando surgen Las primeras emisiones En España Y sobre todo Con la cantidad De adelantos Que se fueron produciendo Luego utilizado En la guerra civil española Por supuesto Como propaganda Franquista Cuando se crea Radio Nacional Que es el año 1937 Y la censura previa Porque se creó Un monopolio Dentro de la información Y que por la ley de prensa Que llegó hasta 1966 Pero aun así Todas las emisoras locales Hacían sus interfugios Para intentar siempre Emitir La mejor manera posible Casi siempre Informaciones Lúdicas O bien deportivas Fíjate Estas semanas previas Preparando el programa Con los compañeros De Radio Elche A mi me han sorprendido Gratamente Con la cantidad De cosas de archivo Que tienen Vamos a escuchar Ahora que estamos En el centro de congresos De Elche Aquí en Alicante Seguramente Que muchos De los oyentes Que están aquí presentes En vivo Recordarán No porque sean muy mayores Porque vamos a escuchar Un audio Del año 1949 Donde se habla De la inauguración En este año Del cine capital Aquí en Elche Vamos a escucharlo Buenas noches En la tarde de hoy Ha quedado inaugurado El nuevo Cinema Capitolio Una brillante sala Que permitirá A la ciudad De Elche Situarse entre Las principales De España Al contar Con un excelente Salón de proyecciones Cuyo diseño Decoración Y amplitud Puede considerarse Al nivel De los mejores Que existen En nuestro país De este modo Elche Sigue cubriendo Etapas En el brillante Resurgir cultural Que permitirá A partir de ahora El que los ilicitanos Puedan contemplar Las películas De mayor éxito Tanto las producidas En nuestro país Como las realizadas En el extranjero Especialmente Las estadounidenses Desde Radio Elche Queremos aprovechar La ocasión Para enviar Nuestra más efusiva Felicitación Al Consejo de Administración De proyecciones Y espectáculos Sociedad Anónima Al que debe la ciudad El gran cinema Que será orgullo De la población Y singularmente Queremos felicitar Al presidente Don Diego Ferrández Ripoll Al arquitecto Realizador De la magnífica obra Don Santiago Pérez Aracil Y al decorador Don Mariano García Muy reconocido Tanto en Madrid Como en otras capitales De España La información directa La información inmediata Marca un poco El sentido Lo decíamos ahora De la radio Escuchábamos Lo que comentaba Del año 1249 Esta noticia Y la inauguración Del cinema Capital Aquí en Elche Y quería dar paso A nuestro invitado Aquí en el cronovisor Jesús Callejo Él es Juan Garrigós Podríamos decir Que es Historia Viva De la radio No solamente en Elche Sino en España Esta mañana Estuvimos con él Cine Capitolio ¿Qué es lo que he dicho yo? No sé lo que he dicho Bueno Cine Capital Ah, Capital Sí, es Capitolio Se está hablando Es que me pasan la nota Esto es lo que tiene el directo Claro que sí Esto no pasa nada Me he equivocado Y ya está No, la gente diría Cine Capital Eso no existe aquí No estamos hablando De otra ciudad Sí Efectivamente El cine Capitolio Bueno Bueno Juan Garrigós Como digo Es Historia Viva De la radio Esta mañana Con él Hemos estado disfrutando De esa colección histórica Que tienen en la emisora De la cadena SER Aquí en Elche No lo quiere llamar El museo Pero yo creo que es un museo Con mayúsculas Juan Bienvenido a Ser Historia Muchas gracias Y bienvenidos a vosotros Y bueno Y gracias también Por haber compartido este día Con nosotros Porque es un verdadero regalo Que nos hacéis Y al mismo tiempo Que felicidades Claro que sí Felicidades Porque con esto del día de la radio Algo tendréis que ver también vosotros Por lo tanto Mi agradecimiento Y mi felicitación Por teneros aquí En nuestra ciudad Muchísimas gracias Yo lo decía antes Estamos celebrando Esos 90 años De la creación De la primera emisora Aquí en Radio Elche Que tiene una historia Cuéntanosla brevemente Juan Que puede ser muy parecida A la que pueda haber En otras ciudades A ver así Haciendo una reflexión Sobre el inicio De la radio en Elche Habrá que situar La fecha de 1927 En este año Un ciudadano ilicitano Aureliano Botella Torres Obtuvo una licencia Para instalar en Elche Una emisora De onda corta De onda extra corta Exactamente Una emisora De radioaficionados Obtuvo una licencia Para emitir con ella Que fue el EAR68 O sea las primeras radios Fueron creadas Por radioaficionados Fueron radioaficionados Los que impulsaron El origen de la radio En el país Entonces Aureliano Botella Al poco tiempo Dejó la emisora Esta emisora Emitía esporádicamente Dejó de funcionar Al parecer En el año 1933 Al trasladarse Su propietario A Albacete En donde Instaló una nueva emisora O quizá fuera la misma No lo sé Pero igualmente De onda extra corta Que fue clasificada En la categoría 5 De radioaficionados Y con el indicativo EA5AH Aureliano Botella En 1934 Remitió una tarjeta Manuscrita A Radio Elche Felicitando a la emisora Por haber iniciado con éxito Sus emisiones en pruebas En nuestra ciudad Quiero hacer un Cierto homenaje A este personaje De Aureliano Botella Que fue el verdadero iniciador De la red de Enelche Con su emisora De radioaficionados Son 90 años ya Y además Una de las partes Que a mí más me ha gustado Me ha conmovido Al poco tiempo De la inauguración Bueno Pues está ya La guerra civil Y la radio Se convierte En una herramienta Humanitaria Me atrevería a decir Esas cartas Que mandaban los soldados A la radio Para mandar mensajes A sus familiares Sí, en efecto Eso es Bueno Hay un Un fragmento De la historia De la radio Muy importante Un hecho Muy significativo Para la radio En Elche Y en el resto del país Es un Decreto Del 8 de diciembre De 1932 Que Resulta de capital Importancia Para la radio En todo el país Y en nuestra ciudad Por supuesto también Con este decreto Se autoriza La creación De alrededor De 70 emisoras En pequeñas poblaciones En distintas ciudades Emisoras De pequeña potencia Con lo cual Se extiende Todo el abanico De la radio Alrededor De la geografía nacional Es precisamente Con base A este decreto Por el que Mi padre Solicita Una emisora De radio Para Elche Y en efecto Se la conceden De tal manera Que el día 4 De junio De 1934 Se inaugura La emisora Y empieza A emitir La emisora Y empieza a emitir Como luego podía ser De otro modo Con la marcha De Alfredo Jabaloyes El abanico Que fue La sintonía De apertura Y cierre De la emisora Constantemente Día tras día Durante muchísimos años Como la carta de ajuste De la televisión Sí, fue la carta de ajuste Ten en cuenta Que entre las emisoras Terminaban a las 12 11 o 10 Y recuperaban la emisión Al día siguiente No era una emisión Continua Como en la actualidad Y la calidad Era muy buena Porque también Me enseñabas Juan En esa colección Bueno, tú eres presidente De la fundación Radio Elche Que recoge un poco Todo este patrimonio vivo De la historia De la radio Aquí Esas postales Esas cartas Que mandaban Mandaban los oyentes Diciendo que se oía muy bien Que la calidad Era extraordinaria De la emisión En ese año 1934 Solicitamos Que todos los oyentes Que estuvieran Sintonizando la emisora Pudieran Mandarnos un control De escucha Para tener idea De cómo estaba funcionando Y así fue Yo He conservado Vamos Fue mi padre Quien las conservó Yo Las disfruto ahora Pues casi 200 cartas De muchísimos Aficionados De muchísimos Ollentes De ciudades Lejanísimas De Barcelona De Melilla De Salamanca De muchas otras ciudades Y muchas otras Muchas más próximas Otras cartas De Orán También por cierto En las que nos dan idea De cómo se recibe La emisora En esa ciudad Y Yo recuerdo Que para Me imagino Que para mi padre Y su pequeño equipo De trabajo Con el funcionamiento De la emisora Que yo sería Un estimulante Que les llenaría De autoestima Y dirían Bueno pues esto va bien Pero ha sido una gran cosa La de poder conservar Estas cartas Que son el testimonio vivo De que En ese año 1934 Llegaban las cartas Con los mensajes Tan esperanzadores Y tan positivos Para la emisora Así En Continente Elche Celebramos nuestra Gran promoción Aniversario Con los precios Más bajos A cc de oliva La masía Un litro 345 pesetas Detergente lavadora Colón 4 kilos Con regalo Lejía Sanigel 659 pesetas Y además Sorteamos 96 coches Fiat 580 Entre nuestros 32 centros comerciales Y miles de regalos Última semana Continente Siempre Los mejores precios Escuchábamos Una de las cuñas De publicidad De los años 80 Que se conservan En esa colección histórica De Radio Elche Y la mayor parte De la gente Que había en el salón De actos Sonreía Es que somos muy mayores Ya verdad Eso de la peseta Ya nos suena Un poco A la prehistoria Pero Lo comentábamos Lo comentábamos Antes También en esas Primeras cartas Que recibían En esas primeras emisiones En la década De 1930 Incluso había gente Que preguntaba Que se pusiera En su contacto Con ellos Porque querían saber Las tarifas De la publicidad Y eso Hoy los comerciales Darían palmas Con las orejas Sí, sí Fue bastante extraño Al leer yo la carta Porque difícilmente La radio se consideraba Entonces Como un medio De comunicación Que pudiese generar Ingresos a través De la publicidad Fue una carta Absolutamente insólita Yo la conservo Como un tesoro Alcan que pidiera Publicidad En el año 34 Generalmente Entre las emisoras Teníamos que vivir De otras fuentes De financiación Discos dedicados Saludos A familiares Saludos a familiares Felicitaciones de cumpleaños Sí, sí, eso es Y después Sobre todo Con un club de oyentes Que precisamente Nuestra emisora Fue un club de oyentes Muy poderoso Había Varios miles De oyentes Que formaban Parte del club Y que contribuían Con Todos los meses Con dos pesetas O tres pesetas Al funcionamiento De la emisora Realmente Del principio De estas emisoras Que se extendieron Por España Muchas de ellas Tuvieron que cerrar Porque su capacidad De financiación Era Bien Poca Era bien poca Afortunadamente No fuiste el caso De Redi Belche ¿Sabes? Me has preguntado antes Algo con respecto A las cartas De la guerra ¿Me hablabas? Sí, sí De la guerra De los soldados Que escribían A la emisora Y que daban señales De vida Para que los familiares Una fe de vida Sí, sí Estaban vivos Bueno El estallido de la guerra Supuso Un Un Una verdadera catástrofe Para Las ciudades Para la sociedad De cada ciudad Y también Para los medios De comunicación Las emisoras Se incautaron Fueron todas Incautadas Por las autoridades Político-militares De cada una de las ciudades Donde estaba La emisora implantada Y Se establecieron Lo que se dio En llamar La guerra De las ondas No solamente La guerra Se hacía En las trincheras Sino que se hacía En las ondas También Las emisoras Del bando nacional Combatían Con sus informaciones Más o menos Veraces Sobre Las emisoras Ocupadas Por Los bandos Republicanos Y estas a su vez Combatían también Por medio de las ondas Con las otras emisoras En fin Esto fue un episodio Realmente Gravísimo En la historia Del país Como todos sabemos Pero las emisoras Lo reflejaron De un modo Muy entrañable En Radio Ilche Concretamente Había un espacio Durante la guerra En el que Se leían Las cartas De los combatientes Ilicitanos Que estaban En el frente Tenemos cartas De soldados Del frente De Teruel Que enviaban cartas Solicitando Que comunicásemos Por la radio Cartas que empezaban Diciendo Camarada Director Envió esta carta Para que usted Comunique A nuestros amigos Nuestros conciudadanos Y nuestros familiares Que nos encontramos Bien A pesar de que Hay rumores Que habíamos caído En el sitio de Teruel Dejía esta carta Concretamente Bueno Esta fue una de ellas Pero hay muchas Otras muy interesantes Cartas Desde Desde El Cercano Un hospital De sangre En Almoradí Desde el que Las enfermeras Solicitaban A los enfermos Soldados Que habían sido heridos Que Dedicasen una canción A través de Radio Elche Para ese hospital Para El Enfermo Que había estado herido Y así salieron canciones Se hacía un Espléndido programa De ayuda A los enfermos Del hospital de sangre Que oían la música Que les apetecía escuchar En ese momento Que Paleaba un poco De esta manera Su gravedad Y su tristeza Desde luego Jesús Tú nunca has pinchado discos En la radio No No, no, no No llegué a la época De la radiofórmula Con los 40 principales No he pinchado discos Pero es verdad que La música Es lo que Me apetecía escuchar Y gracias En fin En parte mi cultura musical Viene de ahí De hecho Si Fíjate Te cuento como anécdota En 1920 Es cuando se producen Praticamente Las primeras emisiones Radiales Generales De radio Y la primera Ópera Que se retransmite Por radio Que se hace Desde Buenos Aires Es el Parsifal De Wagner Que ya son ganas Porque podría haber puesto El Barbero de Sevilla O la Falota Mágica De Moza Algo más comercial Algo más comercial En fin Cuatro horas de Parsifal Que no sé si yo Si mucha gente le entró ganas De seguir escuchando la radio Pero bueno Es muy llamativo Que solo se les ocurre Que sea esa la ópera Que se empieza a retransmitir Desde Buenos Aires Y a partir de ahí Tanto la música Como el deporte Esta fe de vida Que eran importantísimas Durante la guerra También es verdad Que la radio Se convirtió En un instrumento De propaganda Ahí se dieron cuenta Según qué bando Que la radio Podía llegar a muchísima gente Y que también podías Educar Pero educar De una forma ideológica Por lo tanto Es verdad Que tiene muchísimos Aspectos positivos Que son la mayoría Pero siempre también Había otro aspecto negativo Que era utilizar la radio Precisamente para Mandar ese tipo de mensajes Que estaban más condicionados A nivel político Pero que era lógico Que se hizo aquí en España Y se hizo por supuesto También en Alemania O se hizo en Francia Pero siempre la radio Como medio de comunicación Y como medio Ya digo De acercar fronteras Y acercar Sobre todo sentimientos Porque mucha gente Se sintió reconfortada Cuando Por ejemplo Cuando había desaparecidos Saber que gracias Gracias a esas cartas Sus familiares Que estaban en el frente Todavía seguían vivos Yo creo que la radio Es inmortal Cuando empezó a salir En fin Los primeros televisores A partir de los años 60 Mucha gente aventurera Y yo creo que agorera También empezó a decir Que era la muerte de la radio Porque hombre Donde está una imagen Vale más que mil palabras Pero es que la radio Fomenta algo Que es importantísimo En el ser humano Que es la imaginación O sea Cuando tú escuchas Una radionovela De la época Que eso conciliaba Un poco a toda la familia A los cuñados A las suegras A los primos Ahí todo el mundo Escuchando esa radionovela Que eran capítulos infinitos Y te imaginabas Te imaginabas A los personajes Te imaginabas Quién era Bobby de Glanet Quién era Matías Pras Antes de que Aparecieran sus fotos Ya sabes Lo que siempre se ha dicho Si una voz te enamora No pases por la emisora Porque al final Te llevas una decepción Porque siempre las voces Son mucho más románticas Más bellas Totalmente Más hermosas Que luego la realidad Pero lo que tiene la voz Y sabes que la palabra La voz Transmite energía Y por tanto Ese poder que tiene la radio Nunca va a perecer Incluso ahora con la variante Que ha tenido con el podcast Yo creo que incrementa Precisamente Ese poder De la voz De la energía De transmitir Esa cadencia Y esa forma De contar historias La televisión Es verdad que lo ves Desde un primer momento Pero evita Uno de los elementos Para mí fascinantes Que tiene el ser humano Que es la imaginación Siempre existirá la radio Con distintas variantes Y ojalá nunca muera Porque sencillamente La radio forma parte De la esencia del hombre Y de la evolución humana Juan Carricos Como última pregunta La radio siempre ¿No? Siempre, siempre la radio Sí, por supuesto Bueno, la radio Siguiendo un poco El hilo del relato anterior Y después de la guerra La radio La emisora Como todas las emisoras locales De las ciudades españolas Se convirtieron En elementos imprescindibles Inmersos en el tejido social De cada ciudad Dinamizando la actividad local En todos los sectores Y al mismo tiempo Que va recogiendo El acontecer Diario de la ciudad Y reflejando La evolución De la sociedad En cada una De las poblaciones Donde está instalada Lo sigue y lo sigue haciendo Y lo sigue haciendo Y lo sigue haciendo Entonces Después de la guerra La radio Radio Elche Continúa con su programación Cierto que sometido En este caso A una fuerte censura Como fue toda Censura de la posguerra Hablamos Jesús Y yo hace un momento Hace un instante Al empezar Que la censura De la radio Terminó muy tarde La censura De la radio Quizá por el grandísimo Poder de influencia social Que tenía Fue la última Censura Entre los medios De comunicación Que cesó De funcionar Como tal censura Fue en el año 1978 La prensa Había sido liberada Ya de esa censura Anteriormente Y todavía La radio Estaba censurándose Bajo el monopolio De Radio Nacional Y estaba Con la obligación De conectar Con el parte El parte diario De las noticias De Radio Nacional Todos los días A partir de un día En que en ese año 1978 Basilio Rogado Al frente De la cadena SER Y al frente De un programa Informativo Realizó Realizó Por fin El primer Informativo Libre de censura De la radio española Y eso fue Una inmensa noticia Para todos Un antes Y un después Desde luego Que sí En la historia De la radio Que es un poco La que hemos querido Recordar En este Cronovisor especial Que estamos haciendo Desde Desde Elche Desde el centro De congresos De la ciudad De Elche Celebrando esos 90 años De Radio Elche Junto con El presidente De la fundación De Radio Elche Juan Garrigós Y nuestro Coronauta Jesús Callejo A los dos Como siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias a ti Ha sido un placer Las llamas Devorando la ciudad Y delante Eneas Con su anciano padre Anquises Cargado a la espalda Y su hijo Ascanio De la mano Es su primera visión De Troya Querido colega Hay descubrimientos Arqueológicos Que empiezan A ver la luz Antes siquiera De hundir una pala En la tierra Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada Del sábado al domingo En la cadena SER Continuamos en ser historia En este programa especial Celebrando los 90 años De Radio Elche También de alguna forma Los 100 años De la cadena SER Este año 2024 Hoy Que es día Internacional De la radio Hablar de Elche También es hablar De su historia De su patrimonio De su legado De su pasado De su presente Y de su futuro Y queríamos hacerlo De la mano De Pablo Pablo Ruz Villanueva Que Él es alcalde De Elche Pero yo creo Que viene más Como profesor De historia Contemporana Y Arte Y como licenciado En historia Del arte Me encanta Pablo Muchísimas gracias Bienvenidos a la historia Encantado de estar aquí La verdad que Nacho Y a todo el equipo De Radio Elche Cadena SER Es un privilegio Y aparte Es una manera De divulgar Y de dar a conocer Esta ciudad tan maravillosa Que es realmente maravillosa Dos veces milenaria Ahí tenemos el escudo Si quieres Luego lo comentamos Y con tres patrimonios Unesco Y bueno Con un patrimonio Tanto natural Como artístico Que es único Desconocido Y único Dos veces milenaria Precisamente La idea De Elche El lugar En donde está En esa cuenca Del Mediterráneo Recibiendo influencias Del Mediterráneo Oriental Del mundo ibérico También del interior De la península Todo ello confluye Confluye Y permite Hacer Una identidad propia También De los ilicitanos Es que era La gran ciudad romana De todo el entorno De la vía Primero vía Herculia Luego de la vía Augusta Lo que es actualmente El Levante En la provincia de Alicante De nuestro escudo Aparece Colonia Yulia Inicio Augusta Es decir Sabéis que tienen Perfectamente fundación Directa con la metrópoli Con Roma Y esto no ocurría Esto pues Con todos nuestros respetos Otros ciudadanos De hecho Eso es muy interesante Habrá muchos hermanos Nuestros de Alicante Que nos escuchen Alicante Eso de hermanos Va con un segundo No, no, no De verdad De verdad Eso está superado Eso es un poco Por el hecho Y el Hércules Que tampoco hay mucho Que superar Porque están las cosas Más no te claras Pero ellos Fíjate Hasta el siglo XIX Hasta el siglo XIX En los alicantinos Alicante Reivindicaba Estas cuatro siglas C, I, 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 A Colonia Iulia Ilicia Augusta Ellos decían Que ellos eran Los herederos De la gran Colonia Augusta Ilicia Que no sabía Donde estaba Y de hecho En su escudo La fachada De alicante Aparece El escudo de alicante Y aparece el C, I, I, A Colonia Iulia Ilicia Augusta Luego en el siglo XIX Cuando se dieron cuenta De que eso no tenía fundamento Lo cambiaron por ALLA Alicante Lucentum Lucentum Alicante O Acraleuca Te lo digo porque Esto ocurre Porque somos depositarios De una tradición De un legado brutal Que comienza básicamente Con los fenicios Con los íberos Por supuesto La patria de la dama del Che Pero que se consolida Con Roma De hecho Nuestro gentilicio Ilicitanos Hace referencia A ese nombre La Ilicia Augusta Que nosotros Es nuestra esencia Como pueblo Nuestra alma Luego los árabes Es verdad que Pero lo utilizan todo La gran fundadora La gran conformadora La gran La que En cierta forma Arraiga Es Roma Sin lugar a dudas Somos dos veces milenario Como ciudad Pero perfectamente Cuatro mil años De historia Como realidad Cultural O como realidad De civilización Además luego Hay que sumar Todos los siglos Quasi siete siglos De presencia musulmana El judaísmo También todo eso suma Pues es muy poco El judaísmo En el Che Muy poquito Y presencia islámica Lo que hacen es Desvincularse Del emplazamiento primitivo Y la traen Al emplazamiento actual Que era más seguro Unos cuatro kilómetros Al norte Pero todo eso De alguna forma Suma Para convertir Lo que hoy es Elche Esa ciudad De gran patrimonio Que Luego hablaremos Con Alejandro Ramos Siempre que hacemos Un programa Sobre En Elche Siempre tiene que salir La dama de Elche Sí o sí Y por eso siempre Lo invitamos Pero es mucho más Que la dama de Elche Es cierto que es Luego le preguntaré Alcalde Cuánto tardó En sentarse En el asiento Y llamar Al ministro de cultura Para pedir Vale 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 Estamos esperando Que el actor Nos devuelva la llamada En el anterior Con inceta o a suerte Ahora lo tenemos Está un poco más En fin La cosa un poco más lenta Vale Pero Hay más patrimonio En la ciudad Más allá De la figura De la dama ¿Conoces el misterio de Elche El misterio de Elche Bueno el misterio de Elche Puede mirar De tú a tú Al David de Miguel Ángel O sea el misterio de Elche Como obra cumbre De la espiritualidad De la cultura Del teatro De la música De la belleza occidental Está a la altura De cualquier obra artística Del mayor nivel Esto no es pasión Esta es la verdad O sea un 14 de 15 de agosto En la basílica de Santa María Todo el entorno En la arquitectura La basílica Las tramoyas Los aparatos La música La polifonía La belleza La plástica Es una experiencia Que te conmueve Y te llega al alma Esto no es pasión Es la realidad Por eso UNESCO Crea De hecho la figura Del patrimonio intangible De la humanidad Para definir al misterio Como una obra cumbre De la propia humanidad Es patrimonio Es patrimonio de todo el pueblo Que a pesar de prohibiciones De Trento Y a pesar de decadencia Y a pesar de Oye Hay muchos misterios En el antiguo reino de Aragón Solamente quedó uno Porque los ilicitanos Nos empeñamos en defenderlo Y nos fuimos hasta Roma Luego en el siglo XX Del pie XII Proclamamos nomás La asunción Pero ha sido algo Que hemos reivindicado Con absoluto esfuerzo Tenemos un palmeral Que es Ahora hemos inaugurado Estamos restaurando El palmeral Con convicción profunda Es que te podía hablar De mi pueblo Y me vuelvo loco Pero que es algo Absolutamente único En Europa Hemos hecho Una tierra como en el Estado Donde no hay agua Nacho aquí no hay agua Nunca ha llovido La poca agua que teníamos Canalizarla Primero los romanos Y luego los árabes Para generar Este gran vergel De palmeras Que en un principio No es que envolviera la ciudad Es que la ciudad Nace dentro de las palmeras Dentro de los huertos De palmeras Que eran estructuras agrarias El chelo tiene agua potable Agua dulce De manera regular Hasta el siglo XVIII Hasta que lo veis Potormo Nos trajo el agua Con unas canalizaciones Comprando manantiales En Aspe A 14 kilómetros Y trayendo el agua Desde allí Hasta el siglo XVIII Aquí se bebía Con agua de aljibes Con las sequías Que aquí han sido siempre Nos han asolado De manera regular Y con agua de la acequia Para regar palmeras Y a pesar de eso La ciudad floreció La industria alpargatera Floreció El misterio siguió Y permaneció Que decir Todo esto es fruto De un espíritu Que es nuestra manera De entender la vida De tenacidad De tesón De convicción De amor por lo nuestro Y de mucha lucha Siempre hemos estado En medio de todos Orihuela Sede Episcopal Luego Alicante Sede de la provincia Nosotros ahí en medio Pues pese a la poca ayuda Que hemos tenido siempre de fuera Hemos alzado la bandera De Elche La hemos intentado poner Siempre muy alta Con muchísima convicción Y con muchísimo orgullo Si es que además En el momento en que entras En Elche Ves enseguida los palmerales Son parte de la De la estructura Natural Arquitectónica De la propia ciudad Y marca un poco Ese espacio Tan exuberante Tan exótico Y tan maravilloso Bueno Si uno piensa En los palmerales Del norte de África De Argelia O de Marruecos Es que te retrotrae De hecho Esto te va a gustar mucho Que tú eres un virtuoso Y un experto Yo soy un simple profesor De historia Andersen El famoso autor De La Sirenita Estuvo en Elche En el siglo XIX Se quedó totalmente Prendado con Elche Y de hecho Quedó más tiempo aquí Porque era la protestante Tenía que escribir Una obra sobre Jerusalén Sobre Palestina Y la escribió desde aquí Evocando aquella Tierra Santa Que en aquel momento Estaba tan Era tan inhóspita Desde Elche Y bueno Las visiones de los viajeros Del siglo XIX Todos quedaban Absolutamente prendados Había dos ciudades Que les fascinaban Generalmente a los viajeros En el XIX En el Levante O en el sureste Granada Con la Alhambra Y todas las reminiscencias islámicas Y Elche Por ese paisaje Tan exótico Tan exuberante Y tan extraño Para ellos Y bueno Pues eso Gracias al esfuerzo de todos Ha seguido más o menos Gracias a un hombre Que fue Pedro Ibarra Fue un gran mecenas De la cultura ilicitana Porque las palmeras Se estaban talando Al principio del siglo XIX Veinte, perdón De manera inmisericorde Él Puso un poco pie en paré Y luego En los años cuarenta Hubo Algunas disposiciones Para proteger Los huertos Convertidos en jardines Como el huerto del cuera Que se convirtió En jardín del testigo nacional Y luego ya la ley del 85 Del palmeral Que ahora se ha redefinido Para proteger en verdad Los huertos Lo que pasa es que Tenemos que ser capaces Nacho De convivir con los huertos No podemos Hay que proteger los huertos Hay que blindarlos Pero tampoco puede suponer Un lastre Para Para por ejemplo Tiene sentido Que una casa En el Raval Ahora mismo Tenga que pedir licencia A cultura Porque afecta al palmeral Pero bueno Son cosas Matices Que hay que hacer Proteger los huertos Y ser conscientes Del legado que tenemos Creo que es un deber moral Para los ilicitanos Y desde luego Precisamente ahora Cuando estabas hablando Alcalde Pablo Ruz De Elche Del Misteri de Elche Me acordaba de Pierre Pagui El investigador francés Que precisamente Estaba haciendo Ese Iba a decir Ese espectáculo Ese ¿Cómo lo llaman? Celebración Es una celebración Sí Y le llamaron Porque en la Alcudia Había aparecido Lo que llamaron Una reina mora Algo bastante exótico Y exuberante Que era La dama de Elche Automáticamente Se compró Creo que eran Unas 5.000 pesetas De la época Fue a París Estaba en el Museo del Louvre Y luego Franco Con la intermediación De la Alemania nazi Himmler Que estuvo en Madrid También hay unas fotografías Espectaculares De Himmler Viendo la copia Que había de la dama de Elche En el Museo del Prado Al final vino Junto con otras Otras piezas De arte españolas Que habían Que habían salido Para Francia Y desde entonces Está en Madrid Una vez solo Creo que ha venido Con Carmen Carlos Dos veces Dos veces A ver La historia La explica muy bien Messi en París No era cualquiera En Madrid Tenemos el famoso Instituto La Casa de Cervantes Que pertenece A la Embajada de Francia La fundó él O sea que era un hombre Que tenía claro Que oye España era un lugar En el que Francia Tenía que hacer una labor De prospección cultural Messi en París Estaba aquí Casualmente Para asistir Invitado por Pedro Ibarra Y por la familia Ibarra Para asistir A las celebraciones Del Misteri Que es algo Que yo animo A todos los oyentes A que vengan En agosto Porque es algo Que no les va a dejar Indiferentes No es una obra No es una obra de teatro No es una zarzuela Es algo sublime Es todo cantado Y representa la Asunción La muerte de Asunción Y con nación de originación Estaba aquí Se encuentra la dama La Alcudia Y en unos días Con la oposición De Pedro Ibarra Entre otros Se la llevan A Louvre La colocan Tampoco le dieron Importancia fundamental La victoria de Samotracia Evidentemente Que estaría Pero bueno Estaría Sí, desde luego Y en el 40 Se llega a un acuerdo Más que Himmler Que tuvo su papel Ahí fue La debilidad Del gobierno de Vichy De Petén Y que Franco Hubo habilidad diplomática Nos trajimos La dama Nos trajeron A España la dama Una inmaculada robada En Sevilla La inmaculada de Sout Ahí Sout Mariscal Sout De la guerra de independencia Arrasó Por cierto Gran parte de las obras Que a día de hoy Se pueden ver En la National Gallery De Londres Son obras robadas A Sevilla Al Hospital de los Venerables Es que a veces se olvida Pero hay que decirlo El tesoro de Guarrazar Que se había vendido Y una espada De San Emerejil No recuerdo tal Se trajeron En el año 40 En España En elche no había condiciones Empezaba Don Rafael Ramos A articular su museo Pero tal Vieron en el 65 En el 66 Perdón En el 65 La primera vez Al restaurante Lo que es El Huevo Una obra muy interesante De un gran arquitecto Que era Antonio Serrano Junto con Pérez Aracir Que habéis hablado Que era el gran arquitecto Del Capitolio Estuvo aquí unos días Unas condiciones De lo más Pues lo de toces Vino la dama En una caja de madera En la caja de madera En una furgoneta Lo trajo un operario Del ayuntamiento Que era Paco Hilaver Y en la caja Y en la caja ponía Siempre de pie En rojo Con una caja de madera Así Vino en el 66 Y luego vino en 2006 Y hay que reconocer Que ahí Carmen Calvo Siendo ministra Hizo una labor De apretar Curiosamente Oyente de Ser Historia La que mandamos un saludo Desde aquí Pues un saludo Hoy ha sido nombrada Además Presidenta del Consejo de Estado Curiosamente Con los mismos informes Que decían Que no podía salir de Madrid Porque esos informes Al igual que aquellos Estos que ahora sean En fin Sean utilizados en el crimen Están sin firmar ¿Tú te fiarías De algún tipo de informe Que no sabes Quién ha redactado? Pues no Pues no ¿Verdad que no? Pues eso estamos pidiendo Bueno pues los informes Que se argumentan Para no dejarnos Nosotros Vamos a ver Los ilicitanos somos leales La dama forma parte Y esto es un programa Que tiene eco nacional La dama forma parte De las colecciones nacionales Eso no lo discutimos No vamos a colocarnos En la boina aquí De Astérix En plan aldea Lo único que pedimos Es que la dama venga Una vez Cinco o seis meses Cada diez años No estamos pidiendo Nada descabellado Que es algo que La relación entre las colecciones De piezas Es algo habitual Los préstamos ¿Qué problema hay? No hay ningún problema Porque el informe Que ahora dice Que niega la presencia De la dama en el chesimismo Que la negaba en 2006 Y a la dama No le pasó nada Y Z fue inflexible Y ahora ver Urtasun Estoy esperando Que nos dé cita Para ver Parece ser que este señor Tiene un poco más de sensibilidad No con la desgregación De las colecciones Nacho Tú eres historiador Y estarás conmigo No se pueden dispersar Las colecciones Sí, desde luego Lo que ya está hecho Ya está hecho Pero oye Un préstamo Sí, una exposición temporal Lo que dices ¿Qué problema hay? Una exhibición seis meses Con todas las garantías Con todas las condiciones A nosotros nos hace felices Y turísticamente Y económicamente Es un revulsivo Para la ciudad No pedimos otra cosa Todo lo demás son quimeras Pues yo creo que voluntad Y luego Claro, y Z nos decía No, es que el Guernica Mire, señor ministro El Guernica Nunca ha estado en Guernica Guernica estuvo En la exposición de París Como todos bien saben Y otras piezas Han tenido unos vínculos afectivos Con otros lugares Pero es que la dama Estuvo aquí Y estuvo aquí Tres mil años O dos mil quinientos años En un talud De piedra De una finca Que era la Alcudia Que es la Alcudia No hay ningún fundamento Para negarnos la dama De verdad Y bueno Pues a ver Si tienen suerte Si tenéis suerte Los ilicitanos Y os devuelven Temporalmente Temporalmente Cada década Esa extraordinaria Dama del Che Que yo cada poco Voy al Al Museo Arqueológico Nacional En Serrano Para verla Y disfrutar Y siempre que viene Algún amigo Hace unos meses Vino Chris Naughton Un egiptólogo Británico Muy conocido Por los documentales De National Geographic Y le llevé A ver La dama de Elche Y le llamó la atención Dice Hombre Como la princesa Leia Hay un artículo Sobre esto Mi padre Que está por ahí Que él es de transistor Radiotransistor Móvil O sea que se escucha En el año 67 O 66 Aquí en torno a la festa Había una producción cultural Al misterio Que es como se llama La festa Muy interesante Por lo de la dama Y Joan Fuster Bueno que fue Entre otras cosas Un lingüista Y un enólogo Muy importante Escribe un artículo En el 65 Que hablaba De los precedentes En la revista Festa de Elche Que en algún momento Había promovido Eugenio Doros Y José María Pemán Diciendo que Los precedentes ibéricos De los trajes regionales Valencianos No solamente La princesa Leia Está relacionada con la dama Piensa en las valencianas Y en sus dos Ensaimadas estas Que se ponen No sé como se llaman Los rodetes Esos vínculos Que al fin y al cabo Hablan de la cultura mediterránea Y como a veces La línea también Ha permanecido intacta Durante 3.000 años Desde luego Desde luego que sí Es un punto A partir del cual Nacen diferentes canalizaciones Diferentes ramas Que nos unen De alguna forma A todos Porque tiene su extensión Mejor dicho al final Por toda la península ibérica Por todo el planeta Y por toda la galaxia Por toda la galaxia Todo el universo Con la princesa Leia Pablo Ruz Villanueva Ha venido como profesor De historia contemporánea Y arte Licenciado en historia del arte Pero sobre todo Como alcalde de Elche Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito más de historia Y por hacer un poquito más de patria Un poquito más de Elche Claro que sí Que tienen que venir a Elche Conocernos Y verán cuando vengan Como repiten Porque la ciudad se lo merece Claro que sí Muchísimas gracias alcalde Gracias Gracias Mire vuestra merced Que aquello que allí se parecen No son gigantes Sino molinos de viento Y lo que en ellos parecen brazos Son las aspas Que volteadas del viento Hacen andar la piedra del molino Ser historia Con Nacho Arenas Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena SER Bueno finalmente Ahora estáis ya encajados Dentro de la universidad Etcétera Pero me gustaría que contaras Qué pensasteis Cuál es el proyecto Que tenéis entre manos Y en qué punto está Bueno El objetivo de la empresa Pelé de Space Es desarrollar un cohete Que pueda poner Pequeños satélites En órbita De la misma manera Que los teléfonos móviles Han cambiado mucho Con el paso del tiempo Antes teníamos ladrillos Y ahora tenemos teléfonos Muy pequeños y versátiles En el campo de los satélites Que están en el espacio Ha ocurrido lo mismo Entonces nosotros pensamos Que tradicionalmente Se utilizaban cohetes De muy gran tamaño 30 o 40 plantas De un edificio Cohetes gigantes Y el objetivo De nuestro proyecto Y nuestra empresa Es hacer cohetes Que sean mucho más pequeños Adaptados a las necesidades Del mercado actual De los satélites pequeños Escuchábamos en una entrevista Que hacía Inaki Gabilondo Nuestro compañero En la cadena SER Hace casi una década La voz de Raúl Torres Uno de los cofundadores De PLD Space En aquella época Era como un sueño Una quimera Intentar sacar adelante Un proyecto empresarial En España Para mandar al espacio Satélites Cohetes Y finalmente Rara Avis Se ha conseguido Se ha conseguido Con éxito Con el lanzamiento Hace poco tiempo De ese cohete Miura Y un montón de proyectos Que no dejan de ser parte De la historia De ese presente Que va a marcar Un poco la evolución De la historia De España Del ser humano Y de los avances tecnológicos Que vamos a vivir En los próximos años Raúl Verdú Bienvenido a SER Historia Hola, muy buenas Un auténtico placer Raúl Verdú Es uno de los dos Raúles Que crearon Esta empresa De cohetes PLD Space ¿PLD qué significa? Es la contracción De payload De carga de pago Pero al final Nuestro negocio Es una empresa De transporte Y lo que va dentro Es lo que se paga Por ser cargado Entonces nuestra tarifa Es por kilo Por kilo De satélite Lanzado al espacio ¿Y cuánto vale Un kilo A un satélite? Entre 15.000 Y 25.000 dólares El kilo Es más fácil Y barato Por mensajero Normal Sí En un tirachín En un globo Eso es Bueno, bromas aparte Raúl Tú eres Junto con el otro Raúl Raúl Verdú Junto con Raúl Torres Es socio fundador ¿No? Muchas Bueno, en pocas ocasiones Yo creo Que he tenido la oportunidad De decirle a un invitado Que esto es Realmente hacer historia ¿No? Sí No, la verdad que No nos gusta decirlo Porque lo hemos hecho nosotros Pero ha sido un hito histórico A nivel europeo Que es el primer cohete privado Que vuela desde territorio europeo Desarrollado por una compañía privada Ilicitana Ilicitana y turolense Que decimos Y efectivamente Yo creo que El sector aeroespacial Está cambiando Del mismo modo Que la primera vez Que se inventaron los aviones ¿No? Eran artilugios Para la ciencia Para investigar Y que hoy en día Pues todos Todos los días Nos subimos Todas las semanas ¿No? Los que viajamos mucho Nos subimos a un avión ¿No? Eso que ocurrió Con el coche Con el barco Con el avión Pues ahora está ocurriendo Con el lanzador espacial Con el cohete Y que nos vamos a acostumbrar A verlos despegar De manera mucho más a menuda De lo que estamos acostumbrados Lo comentaba ahora ¿No? ¿Cómo surgió la elección De ponerle Bueno Es obvia El nombre de Miura ¿No? Yo creo que no hay Algo más español ¿No? Sí O sea Nos gusta llevar La marca La marca a España ¿No? Y los que Nos siguen Desde hace tiempo También la marca Ilicitana Alrededor del globo Nuestro negocio Es totalmente internacional Y Miura es algo que Miura Fíjate Es que estaba pensando Ahora hay muchísima gente Que nos escucha Desde Hispanoamérica Y quizás no sabe lo que es Un toro Miura ¿No? Aquí la tradición taurina En España Es muy grande Sigue teniendo ahora Mucho peso Es un El toro ¿No? Es uno de los emblemas Por antonomasia De España Y Miura Es un tipo de toro Pues muy fuerte Con mucha Con mucha potencia ¿No? Que es el que Siempre nosotros decimos Aquí en España Joder vaya tío Parece un Miura ¿No? Un tío grande Robusto Y tal ¿No? Y esa es un poco La explicación ¿No? Del que quería hacer Este pequeño inciso Sí Eso es Es una ganadería De reconocido prestigio Y que a nivel internacional ¿No? La gente nos dice Mira Se llama el cohete Como el Lamborghini ¿No? Porque hay un modelo De Lamborghini Que es Miura ¿No? Y nos gusta ¿No? Un poco Romper ese tópico ¿No? De que muchas veces Nos avergonzamos De lo que somos Y yo creo que es Todo lo contrario ¿No? Estamos llenos de ejemplo En esta ciudad Y en el país entero De grandes hitos ¿No? Tecnológicos Empresariales Sociales A muchos niveles Y nos gusta llevarla A la marca España ¿No? Y los que conocen La camiseta Pues tenemos aquí La bandera Y la exhibimos orgulloso En Singapur En Latinoamérica En Canadá En Filipinas Donde tengamos clientes O potencial negocio Lo que sí que es cierto Es que todo aquello Relacionado con la carrera espacial Siempre ha sido Como la asignatura pendiente ¿No? En España Sí, bueno Yo siempre Siempre hemos defendido Que es la realidad El sector espacial En España Ha sido una potencia Desde que se empieza A desarrollar la carrera europea A los años 70 Cuando se funda La agencia espacial europea Y España siempre ha tenido Un papel relevante En todas las misiones En todas las misiones espaciales ¿No? Tenemos una industria Muy sana Y muy poderosa ¿No? A nivel internacional ¿No? Lo que no teníamos Era lanzadores Teníamos operadores De satélites Fabricantes de satélites De componentes Empresas de telecomunicaciones Cuando yo era niño Ya existía Canal Plus ¿No? Por satélite O sea que no es algo Novedoso ¿No? Lo que es novedoso Es lo que se está democratizando ¿No? Que cada vez más Se está moviendo La infraestructura Allá arriba ¿No? Porque queremos todos Pues poder ver Netflix En 4K Mientras dura un vuelo ¿No? O en el avión O en el tren Y eso es imposible ¿No? Sin infraestructura espacial O tener conexión a internet Pues en el Camp Delch ¿No? O sea si queremos Tener conexión a internet De zona donde no llega La cobertura terrestre Pues necesitamos La satelital Y se complementa Podéis confirmar Que la Tierra No es plana ¿No? Sí Lamentablemente Sí, sí No Esto está Magia confirmada ¿Cómo nace La empresa PLED Space? ¿Cómo os conocéis Los dos Raúles? Sí Pues nos conocemos En el entorno De la Universidad Miguel Hernández Raúl estudiaba En Valencia Yo estudiaba Industrias Aquí en la Miguel Hernández Y coincidimos Teníamos amigos En común Y coincidimos En la biblioteca ¿No? Y nos encontramos Dos entusiastas De la tecnología Raúl Torres De toda la parte Aeroespacial Dedicaba todo su tiempo libre A desarrollar Cohetes de modelismo Como el que vuela Viene Radio Control Pues hacía cohetes Modelos de cohetes Y yo era un aficionado Al motor sport Yo era un aficionado A carreras de coche Formula 1 Y me enseñó Un vehículo Que iba mucho más rápido Que un coche de carreras Que era ese cohete Y entonces Automáticamente Pues empezamos A entusiasmarnos Con proyectos de tecnología Y lo que empezó Siendo un hobby Pues eso Es un negocio Que da trabajo A más de 170 familias Imagino que Los inicios De la empresa No serían sencillos ¿No? Porque bueno Pues jóvenes Entusiastas Con proyectos Siempre los ha habido ¿No? En todos los sitios Pero ¿Cuándo os disteis cuenta De que Ibais por el buen camino Y mira Este que está confiando Nosotros Este confía Tenemos el dinero Para poder hacer esto Yo creo que ese momento Todavía no ha llegado ¿No? O sea Nosotros Nos gusta ver La botella medio vacía En el sentido de exigencia ¿No? Es decir Y los que Somos empresarios Los que son empresarios Saben que Nunca descorcha La botella de champán ¿No? Porque cuando consigues un hito Ya estás pensando En el siguiente Y en el siguiente ¿No? Entonces nosotros Con humildad Pues intentamos hacer nuestro trabajo Lo mejor posible Y que el éxito Está por llegar ¿No? Nosotros ahora Hemos lanzado un cohete ¿No? Pero hay que lanzarlo Muchos Hay que sacarle rentabilidad ¿No? Y hay muchísimos retos Por delante Yo creo que las dificultades Han sido muy altas Al principio A mitad del proyecto Hoy Y creo que Durante los próximos Décadas ¿No? Que PD Space Siga trabajando Pues vamos a enfrentarnos A muchísimas dificultades Que al final Decimos que Lo que se nos da bien Son las cosas difíciles ¿No? Y yo creo que Es algo que Que nos motiva Y que Pues somos emprendedores Y que lo único que queremos hacer Es Pues que el negocio funcione Y que obtengan los resultados Pues toda la cadena de valor ¿No? Pues nuestro pedazo de equipo Que yo creo que es Una de los ¿No? Uno de los Se pone Sale en las noticias El cohete volando Como no puede ser De otra manera Pero Y pone Y durante muy poquito Sale un aplauso De mucha gente ¿No? Yo creo que Lo que Una de las cosas Que estamos orgullosos Raúl y yo Es de haber atraído ¿No? A ese talento nacional Tenemos 12 nacionalidades En la organización Y estamos orgullosos De haber atraído Y retenido A ese talento Durante años En Elche Y en Teruel Para desarrollar algo Que estamos compitiendo A primer nivel Con Estados Unidos Alemania Corea del Sur Y Japón Vale Para que la gente Que nos Y nos esté escuchando Y yo también Nos quede Nos quede claro Vosotros os dedicáis A una especie Como de mensajeros ¿No? De subir Porque claro Yo estaba pensando ahora El paquete Lo manda alguien Y lo recibe alguien arriba ¿Quién está arriba Para recibirlo? No, a ver ¿Cómo es este? Si es un negocio De transporte Lo que pasa Que el vehículo En lugar de ser un camión O una furgoneta Que te trae tu paquete Es un cohete ¿Y dónde lo deja arriba? Se entrega a órbita ¿No? O sea Los clientes Definen unos parámetros Vitales Que es una altitud Y una inclinación Simplificándolo mucho Por supuesto Y nosotros entregamos El paquete Digamos el satélite En esas coordenadas De hecho En los contratos Se especifican Esas coordenadas Y si te has equivocado De las coordenadas La última fatura A lo mejor no te la pagan ¿No? Y es igual que Si el pedido Te llega todo golpeado Pues seguramente Puedas reclamar Al mensajero Y somos Somos un transportista Que curioso Y en el Me habían dicho Por el pinganillo Que en ese primer cohete Que lanzasteis El Miura Queríais Meter dentro Una tortilla española No solamente era suficiente El nombre de Miura Que es un nombre muy español Pero también La tortilla de patata Una tortilla española Que es una La gente que nos escuche Desde fuera de España Es uno de los platos Típicos Característicos En la cocina española Queríais mandar Al final Pues este es un queso ¿No? Sí, eso es Es una especie De tradición ¿No? Sabéis que Bueno Los que nos gusta mucho La tecnología Pues también nos gusta divertir No, no, nos pone muy serio Pero nos permite De vez en cuando Pues tomarnos Estas libertades A nosotros aquí En el programa Hacemos lo mismo Eso es Entonces lanzar un queso Es una tradición Que se inauguró En los años Yo creo que Setenta ¿No? O sesenta Antes de A principios de los sesenta Porque hubo un sketch De los Monty Pythons Cuando eran jóvenes Y decían que La luna Era de queso Entonces los Los ingenieros de NASA Cuando estaban preparando Los cohetes Para ir a la luna Les ponían trozos de queso Como para hacer un homenaje A este sketch De los Monty Pythons Y que Cada vuelo inaugural De cada cohete Normalmente suele llevar Un trozo de queso Que es una forma divertida ¿No? De De Homenajear a esos héroes De los años sesenta Que pusieron a un hombre en la luna Lo hemos comentado muchas veces Aquí en Ser Historia Cuando cada vez que hablamos Del siglo XVI Hace poco Hacíamos un programa Dedicado a Enrique el navegante Toda su exploración En el siglo XV En este caso ¿No? De De En nombre de Portugal De las costas de África En aquella época La invención De todo ese aparataje Utilizado en los navíos Para poder moverse Yo siempre lo he comparado Un poco A la carrera espacial Del siglo XX Sin duda Son avances Son avances Bueno pues en aquella época Era para conocer los océanos Para conocer los mares La tecnología punta Era la que era Y ahora estamos viviendo Una carrera Parecida Pero en este caso Mirando hacia el cielo Si eso es Si eso es Al final Los instrumentos De navegación Por ejemplo De saber Nosotros Si queremos ir a Madrid Ponemos el móvil Y el móvil nos dice Por donde hay que ir Estos primeros navegantes No tenían ni idea Tenían instrumentos De navegación Muy primitivos Y los instrumentos De navegación Del programa Apolo En comparación Con los que hay ahora En los sistemas Espaciales actuales Pues también era Era digamos Totalmente Es una reliquia Hoy en día Y es increíble Ver los resultados Que consiguieron Con la tecnología Que había disponible Hoy en día Aquellos fueron Los auténticos pioneros Nosotros lo único Que estamos haciendo Es comercializar Desde esos navíos Del siglo XVI Esos primeros grandes viajes A como digo yo Sacarte el titulín Para llevar el barco Que casi cualquiera Podemos llevar un barco Durante el fin de semana A poco que nos empeñemos Pues eso es un poco La transición Que está ocurriendo En el sector espacial Y que un vehículo Que al principio Es un tema súper complejo Se acaba democratizando Igual que los coches Los coches Cuando se inventan los coches Era un artículo Totalmente de lujo Y hoy en día Más o menos Todo el mundo Tiene un coche Y yo creo que Eso es lo que está pasando Con la tecnología espacial De que se está democratizando Cada vez más y más Y cada vez organizaciones Más pequeñas Y más sencillas Como la nuestra Nos podemos permitir O tenemos la capacidad De desarrollar Ese tipo de vehículo Que antes Pues era del todo Imposible ¿Cuál es el futuro De la empresa? ¿Cuál es? Ahora estáis llevando Pues satélites Al espacio Hacéis de mensajeros Pero os habéis planteado Retos mayores? Sí, desde luego Nuestra ambición Ya es conocida Ya Es altísima A nosotros nos gusta Decir Que esto lo dijo Un accionista De PLD Space Y lo hacemos nuestro Que con la mirada A las estrellas Y los pies en la tierra Es decir Tenemos una ambición De conquistar Cualquier reto Que os podáis imaginar Pero con los pies en la tierra Sabemos perfectamente Que mañana Lo que hay que hacer Es ir temprano A la oficina Y trabajar mucho Para que en esos 10 años Que se me han puesto Los pelos de punta Al escuchar a mi socio Siendo entrevistado Hace 10 años Diciendo que vamos A lanzar un cohete Y que oye Estoy aquí yo Diciendo Que ya lo hemos lanzado Pues será precioso En ese centenario Volver a sentarnos aquí Y ver De lo que hemos sido capaces En estos próximos 10 años Desde luego Tenéis muchísimo mérito Porque también Lo estoy imaginando En esta década Que lleváis trabajando Habréis recibido también Muchas zancadillas Y más que las zancadillas La mirada Por encima del hombro Sonriente Un poco indolente De mucha gente Tiene todo Todo este tipo de proyectos Tienen caras A Caras B Caras C Y efectivamente Sobre todo Durante mucho tiempo Y es normal Se nos ha O sea Nuestra credibilidad Hoy es una Pero hace 10 años Era ninguna Entonces Luchar Contra no tener credibilidad En todos los aspectos Sobre todo Recibir Críticas De personas Que yo respeto muchísimo Que a lo mejor Son expertos en la materia O que ya han lanzado Un cohete En algún momento Pues ha sido durísimo Lo que pasa es que nosotros Somos bastante testaludos Cuando nos dicen que no Pues es motivación A hacerlo dos veces Y en ese aspecto La verdad Que ha sido un proceso Muy duro En lo humano En lo financiero En lo técnico En lo institucional Piensa que para lanzar un cohete Hay que activar Pues a distintos ministerios Necesitas permisos Necesitas importar Tecnología De otros países O sea Es un proyecto Que es a mucha escala Nosotros decimos Que el MIURAN No lo hemos lanzado A nosotros Que el MIURAN Lo hemos lanzado Los 42 o 44 millones De españoles Que somos hoy Porque cada uno Ha puesto su granito De arena En que eso ocurra Nosotros simplemente Pues hemos liado A todo el mundo Para que ocurra Bueno pues Raúl Verdú Socio fundador De PLD Space Mandamos desde aquí Que seguro Que nos está oyendo Porque es muy fan Del programa Yo le conocí en Zaragoza Hace unos meses A Raúl Torres El otro socio fundador A los dos Raúles Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer Nunca Mejor dicho Un poquito más de historia Qué bien El honor es Completamente nuestro Muchas gracias Gracias Soy Teseo Único hijo de Egeo Rey de Atenas Y jamás me inclinaré Ante un traidor Inclínate si no quieres Déjame a mí ¿Cómo te atreves A hablarme así? Tu autoridad No me dice nada Minos He venido a segar La vida del Minotauro Y a liberar a mi pueblo De las obligaciones Con tu tiranía Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena SER Sirueta de la ciudad Elche Buenas noches Señoras y señores Buenas noches Abrimos nuestra sirueta De la ciudad De este 19 de junio Con una primicia Informativa Se ha terminado De imprimir La historia de Elche Escrita por don Alejandro Ramos Forqués En los talleres De don Antonio Pichér Arqueólogo Y archivero municipal El señor Ramos Forqués Ha contado Con un importante material Para escribir este libro Del que tan solo Se han hecho Una edición limitada A 500 ejemplares Ya colocados Por cierto En su totalidad Lo que Hará que dentro De unos años Este libro Sea muy buscado Por los coleccionistas E interesados En conocer El pasado histórico De nuestra ciudad En sus 650 páginas Continuamos en Ser Historia Y lo hacemos escuchando Un fragmento De un programa De Radio Elche Titulado Silueta de Elche En donde se hablaba Un poco De temas locales En esta ocasión Era una emisión Del año 1971 En donde se hablaba De ese libro De Alejandro Ramos Dedicado a la A la historia De Elche Alejandro Ramos Forqués Hoy tenemos En la mesa De este Centro De congresos De la ciudad De Elche Alejandro Ramos El nieto Alejandro Bienvenido de nuevo A Ser Historia Gracias Nacho Alejandro Es director Del centro arqueológico De la Alcudia De las excavaciones Que se llevan allí Y ya su bisabuelo Antes lo comentábamos Ha estado En otras ocasiones Con Con nosotros Fue El primero Quizás En tener Esa Inquietud Por conocer El lugar Donde había aparecido La dama de Elche Estamos hablando De esos 90 años De Radio Elche Y la dama de Elche Ha estado prácticamente Muy presente Aunque no haya estado Aquí físicamente Pero muy presente En el último siglo De la historia de Elche ¿No? Sí Y aparte es un icono También para la radio Porque esos rodetes Parecen siempre Los cascos Con los que trabajáis Desde luego que sí Yo te conozco Desde hace muchos años Cuando hicimos Un programa Para Cuarto Milenio Trabajando ahí Sobre la historia Del descubrimiento Quizás la ciudad De Elche Echa de menos A la dama Lo comentábamos antes Un poco Con el alcalde De la ciudad Vosotros también En la alcudia La echáis de menos Pero también Tenéis otros Argumentos arqueológicos Con los que Bueno pues Echar menos de menos Entre comillas A la dama Sí La verdad es que Como todos los que Trabajamos allí Nunca convivimos con ella Siempre la vivimos A la distancia Pues entonces Realmente a lo mejor No la echamos tanto de menos Estamos mucho más centrados En nuestros proyectos De investigación En encontrar nuevas damas ¿Por qué no? Sabes que hay un Proyecto de excavación Financiado por la Universidad de Alicante Y el Ayuntamiento de Elche Que desde el año 2007 Está excavando en la zona Donde se encontró Por fin Era muy curioso Que solo se hubiera hecho Una intervención En los años 40 De una pequeña intervención Y que posiblemente El sitio donde más Hubiera interesado Excavar Hasta ahora Por diferentes factores De seguridad De científicos O de estrategia No se había excavado Y por fin Bueno podemos hablar De la dama Y podemos ubicarla Porque ni siquiera En la alcuda No sabemos ni siquiera Que en ese siglo V Antes de Cristo Si había una ciudad Había una necrópolis Había un santuario No sabemos ni siquiera Lo que había O sea La tradición Se había ido Centrando en una ciudad Continuamente Ocupada Una historia muy lineal Algo muy propio De mediados del siglo XX Que se había ido manteniendo Hasta que las nuevas investigaciones Ya nos han certificado Esa ciudad Y posiblemente Sin una continuidad Por motivo De las posteriores guerras Púnicas O sea O sea Una ciudad En la que ha habido Crisis Momento de apogeo Desapariciones prácticamente De la población Pero bueno Hemos tenido la suerte De encontrar un contexto Absolutamente sellado Por un pavimento romano Con una ocupación posterior Muy interesante En la que se ve Incluso El aprovechamiento Para fosas de enterramiento En la última fase Del yacimiento Del siglo V Sexto, séptimo Después de Cristo Pero por debajo Esos estratos sellados Por ese pavimento romano Que tuvimos que levantar Para excavar debajo Pues tuvimos esa ocupación De la última época ibérica Con incluido Las tumbas De cada niño Propia De las viviendas Ibero-Romanas Como se llama ahora Ese periodo Y el hiato De la guerra púnica Que nos dejó abandonados Porque nos convertimos En una zona de guerra En una zona de conflicto Entre cartagineses y romanos Que no aconsejaba a nadie Venir a comerciar Y la ciudad Experimentó una crisis Que casi la lleva Al abandono Y más abajo todavía Hemos encontrado La gran ciudad ibérica La que nos hace Sentirnos muy orgullosos Como ilicitanos De haber tenido Ese pasado tan potente Y que está reflejado En la estatua ibérica No era normal Que tuvieramos Estatos ibéricas Del nivel de la dama Del torso del guerrero De esa aristocracia ibérica Esa cantidad de esculturas Y no saber todavía A qué pertenecieron Y ya estamos encontrando Una importante muralla Y las casas Adosadas a la muralla Que vamos a seguir Excavando en los próximos años Es increíble En aquella época A finales del siglo XIX Aparece la dama De forma casual Ese busto De gran tamaño Rodeado de losas De piedra Aparecer el resto De un Bueno De un enterramiento Con cenizas En la espalda Y no se excavó Nunca En los alrededores Es decir Se pierde un poco El contexto Sería como casi La dama de Cádiz Que apareció En el solar De la casa En el año 80-81 Ese sarcófago Fenicio enorme Que no había nada Alrededor Pero aquí sí que había algo Pero nunca se había excavado Sí, es algo que siempre Me ha planteado Muchas dudas Al final he ido comprendiendo La idiosincresia del yacimiento Que es que está en una zona Muy próxima al canal Y el canal era una zona De paso Donde todo el mundo Iba a lavar Por donde se cruzaba De la carretera El yacimiento de la cuida Está entre la carretera De Dolores Y la carretera De la Marina Por decirlo De alguna manera La carretera Que va hacia la Marina Y era una zona De paso Y entonces Durante mucho tiempo No se excavó ahí Porque si aparecían Tumbas importantes Como pudiera Pudiera preverse Sospechar Sospechar Pues si dejan La excavación a medias O por la noche La zona Eran excavaciones Muy vulnerables Y quizás fue por eso Pero se ha excavado He dicho antes Una ocasión Nada más En los años 40 Pero no es así Porque la dama del Che Con el gran atractivo Que tiene Sabes que Milton Archen Huntington El fundador De la Hispanic Society De Nueva York Y el último hijo El décimo hijo De una de las familias Más ricas de Estados Unidos Si no la más rica En esos momentos De finales del siglo XIX La que lleva El ferrocarril Desde Nueva York Hasta California Cuando llegan allí Pues este El hijo pequeño Se le ocurre Hacer el museo Más importante del mundo Es un poco Un ciudadano Que ha imprecido De alguna manera Esto es todo verídico Claro Entonces cuando está creando Esa colección Con una obra de arte De los mejores artistas De un Van Gogh Con Goya Un Picasso Quiere una obra de arte De cada artista Más importante Conoce la historia De la dama del Che Que ha aparecido Que la han llevado al Lou Y va Y se presenta en París Para comprarla Con todo su capital El Lou Como no se les hace de piezas De hecho cuando la dama del Che De allí salió En los años 40 Fue una catástrofe Para ellos Bueno pues consigue Que los arqueólogos De Luz Vayan a la alcudia Con él Financia toda la excavación Vuelve con el doctor Campello Propietario todavía De la finca Y le pide Excavar Para Con la condición De que Si encuentra alguna dama Se la lleva Entonces Excavan Hace una Una gran zanja Desde el sitio Del hallazgo Hacia Hacia el oeste Y Tenemos la suerte De que encontró Dioco El pavimento De la basílica paleocristiana Que tú conoces bien Y entonces Se centró En esa excavación En esos momentos De agosto Franceses Recién llegados a España Muertos de calor Casi todos Se Contagian De un tifus La población licitana Se revela Contra ese permiso Que le han dado Para excavar Porque todavía Estaba muy caliente El hecho de haber vendido La dama De haber vendido su dama Y prácticamente Echamos a los franceses De la excavación De una excavación En una finca privada Entonces Esa era la primera Excavación que se hizo Con lo cual Sí que Se excavó Se excavó en la zona Pero tuvimos la suerte Esa de que Nunca entendieron Que la estratigrafía Es muy profunda En la alcudia Los niveles Son muy profundos Tocaron los niveles Vísicos de la basílica Y ahí se quedaron Se quedaron Ahí se olvidaron Es una historia Interesantísima Desde luego que sí Yo no la conocía Hay muchos enigmas Alrededor de la De la figura De la dama De Elche Estamos hablando Lo decías antes De el mundo ibérico El arte ibérico En el siglo V Antes de nuestra era Porque en realidad No sabemos A quién representa O qué es lo que representa Exacto Hay diferentes teorías Teorías de retrato Pero no hay ninguna Que se pueda valorar Como la Definitiva Porque hay gente Que dice que representa Alguna divinidad Que es un retrato idealizado De la difunta Que puede estar Incluyendo sus cenizas Pero también hay gente Que dice que era Una estatua Que se reaprovechó Que la oquedad dorsal Donde se meten Las cenizas Es un reaprovechamiento De una estatua De un busto Que ya existiera Hay fuentes Que hablan De estatuas De bustos O de estatuas De mujeres En los templos En época ibérica Con lo cual No nos sabemos Nadie se atreve A lanzar Una hipótesis Diciendo Qué era la dama de Elche A quién representa La escultura De la dama de Elche Si se ha hablado también Como decías Se habla de alguna divinidad Incluso se ha llegado a decir Que pudiera ser un varón Un hombre No una mujer Pedro Ibarra Cuando Algo que le dolió mucho Luego A lo largo de su vida Aseguraba Que era un Apolo romano Y bueno No fue el único Y realmente Tiene Cierto parecido Con algunos Apolos Que están en los museos De los más famosos Pero bueno El tema Del género Creo que ya está Creo que todo el mundo Lo tiene claro Lo que sí que es Imagino Que tú Que lo vives Día a día En estos Casi 100 años Un poquito más De investigación En la Alcudia Por tu dinastía Los Ramos Yo a él le llamo El Damo de Elche Es una dinastía Que empieza con tu bisabuelo A medida que tú has ido Descubriendo Tus equipos Las personas Que han excavado ahí Habéis echado por tierra Algunas de las teorías Hipótesis Que se habían ya Consolidado Hace casi 100 años O 50 años Sí Es una suerte Porque sería muy triste Que hoy en día No hubieras avanzado No hubieras modificado Los libros de arqueología De 10, 15 años De antigüedad Los puedes ir tirando A la basura O los puedes guardar Un poco como De recuerdo De recuerdo Pero en la Alcudia Hay varios equipos Trabajando Y que nos permiten Dar un discurso Absolutamente diferente A ese corsé Que se tenía Propio como digo De la arqueología Del siglo XX En la que se hablaba De una ciudad lineal Que había ido evolucionando Con sus crisis Sus apogeos Sus épocas de bonanza Pero hoy en día Sabemos que no Que es una historia Totalmente diferente Es una ciudad Muy vivida Una ciudad Muy usada Una ciudad Que tiene 6.000 años De habitación Y por ejemplo Hemos descubierto En la excavación De las termas romanas Algo interesantísimo En el siglo IV Cuando todo el imperio Empieza a entrar En una decadencia Absoluta Nos estamos dando cuenta Que la reforma Que se está haciendo De las termas Las termas son un negocio Y si no te da rentabilidad No inviertas en él Pues es enorme Las reformas A mejor A ampliaciones Y está diciéndonos Que todas las élites De las ciudades De alrededor De los muniquipium De alrededor Se están viniendo A la Alcudia Y con lo cual En un momento de crisis En la península ibérica Estamos teniendo Una gran riqueza Un gran apogeo De nuevo En la ciudad Junto con el puerto Soliquitano Con Santa Paula Que bueno Los que trabajamos En el mundo de la arqueología Evidentemente Lo entendemos Como una única ciudad Aunque hoy en día Sean dos Desde hace poquito tiempo Sean dos Poquito tiempo En un par de siglos Sean dos Entonces bueno Las teorías cambian Continuamente Tenemos grandes equipos Trabajando allí Grandes arqueólogos Y lo bueno Es que todo lo que Como tú bien sabes Todo lo que generamos Los arqueólogos Luego lo manejan especialistas A nivel mundial Y ellos son los que Te elaboran Con esas herramientas Que le damos Con esos ingredientes Que le damos Te elaboran esto Que yo te estoy contando Y que cuando yo siempre Yo siempre digo Que cuando hablo de la alcudia Soy un mero Conductor De las investigaciones De muchísima gente Desde Estados Unidos Hasta cualquier otro país Interesados en la cultura ibérica El yacimiento es gigantesco Y podría ser muchísimo más Si derribaréis todo lo que hay Alrededor Pero bueno Es el que es Ahora mismo ¿En qué estáis? ¿Cuáles son los puntos calientes De esas excavaciones Que se están realizando en la alcudia? Ahora mismo Hay tres proyectos de excavaciones Que se van a convertir en cuatro Dentro de poco Porque estamos excavando A la zona De donde se encontró la dama Que bueno Un poco el tema De donde se encontró la dama Es ya secundario Estamos excavando En la ciudad ibérica Del siglo V a.C. La ciudad importante Que hace que la alcudia Sea realmente Un yacimiento singular Porque donde apareció la dama Es una necrópolis Es un cementerio No La dama estuvo En una necrópolis Pero nosotros la encontramos Sacada de su tumba Y escondida posiblemente Para preservarla De esa De ese saqueo Que tuvieron las tumbas Pero se llevaron las losas Que había alrededor Las losas No Las losas Lo que se interpretaron como losas Ahora ya sabemos Que era la muralla La metieron dentro de la muralla Vale, vale Esa era la hipótesis Con la que trabajamos ahora mismo Antes se decía Que la dama se protegió Con una especie de piedra Que se le echó Arena de río Para un poco Mantenerla aislada Y protegida Como a modo de amortiguación De posibles golpes Y hoy en día Eso lo tenemos totalmente Controlado Es la muralla Que la muralla Tiene como Doble mampostería Y de relleno Pues la dan posiblemente Ese tiro dentro Y la arena Que siempre se ha mencionado Ya sabemos que son Ríadas Ríadas Que están Absolutamente Hoy en día Con topógrafos Con geólogos Tenemos totalmente documentados Los periodos de inundación Y proceden De una inundación De periódicas Que hay en el yacimiento Como ocurre hoy en día En la ciudad de Elche Luego estamos acabando Una de las termas romanas Más impresionantes De la comunidad valenciana Por supuesto Y con las piscinas Más profundas De todo el imperio O sea es algo Bastante sorprendente Tenemos la piscina Más profunda Conocida Romana Perfectamente conservada Esos son todos los proyectos Que hay en marcha Luego estamos acabando En el proyecto Domus En la zona De las grandes casas romanas Pero con el interés Con el objetivo De buscar una perfecta Datación De todas las épocas Del yacimiento Desde la época medieval De época islámica Que hasta ahora No la teníamos Datada Constatada En el yacimiento Ya sabemos que En los últimos siglos En el siglo VIII Y IX Hay construcciones Hay arquitectura islámica Esto es una novedad Arquitectura islámica Dentro del yacimiento Y hasta la prehistoria De momento la teníamos Datada en el neolítico En el 5000 a.C. Neolítico antiguo Pero quizás sea más antigua Veremos hasta donde llegamos Y como digo Hay un cuarto proyecto Que va a arrancar este año Que es en toda la fachada Occidental En el noroccidental Yacimiento Que hay una gran muralla romana Y unas termas Otras termas También súper monumentales Que se salen de la muralla En una época de paz Ahí se va a hacer una intervención Va a ser un nuevo proyecto Y que creemos que va a dar Un resultado también Espectacular Sobre todo a nivel de conservación Porque no buscamos Datos nuevos Buscamos conservar Unas excavaciones Que ya iniciara Pedro Ibarra En 1898 Y que necesitan ya Un repaso Bueno pues habrá que volver Aquí a Elche Para que nos sigas contando Cosas tan interesantes De lo que estáis haciendo En la Alcudia Este yacimiento Icónico De la historia De la arqueología española Donde apareció La dama de Elche A finales del siglo XIX Ese icono también Del mundo ibérico Y de la historia De nuestro país Alejandro Ramos Director Del centro arqueológico De la Alcudia Como siempre Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchas gracias a ti Y está siendo ya Muy frecuente tu visita Me alegro muchísimo Claro que sí Porque tenéis muchas cosas Muchísimas gracias Alejandro Gracias Llegamos al final De este programa Tengo aquí muchísimos nombres Que quiero mencionar Porque hay muchísima gente Detrás de este proyecto De poder hacer aquí Ser historia Hoy Día Internacional de la Radio 13 de febrero En el Congreso En el Centro de Congresos De la ciudad de Elche Para celebrar Esos 90 años Precisamente De Radio Elche Quería dar las gracias En primer lugar A Cristina Medina Está por aquí Está por aquí Bueno, estará por aquí Le vamos a dar Un aplauso muy grande Y a todos los compañeros De Radio Elche Con Marcelo También el actual director De la emisora Que está compartiendo Estos minutos De radio Con nosotros Ella fue la que se puso En contacto En primer momento Conmigo Para poder llevar a cabo Este maravilloso Proyecto Quería dar las gracias A Aitor Blasco Antonio Valcárcel Y Mario Abril Que son los tres compañeros De la técnica Que tengo aquí a mi derecha Un fuerte aplauso Para ellos Lo decía al principio Este programa No hubiera sido posible Sin la ayuda Del Ayuntamiento De Elche Ayuas de Elche Elche Oasis Mediterráneo Y Med Elche Y la Diputación De Alicante Muchísimas gracias A todos ellos Fermín Agustí Ha estado como siempre En la producción Del programa Ana Caballero Controlando Las redes sociales La producción Y absolutamente todo En esta ocasión En este programa Sé que está por aquí Vamos a darle un aplauso Muy grande Está ahí escondida Pero bueno Y delante del micrófono Como siempre Vuestro humilde servidor Nacho Ares Muchísimas gracias A todos por estar ahí Felicidades una vez más Por este maravilloso día De la radio Que hemos compartido Nos seguimos escuchando aquí Dentro de siete días Hasta pronto Suscríbete a Ser Historia Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la Ser Los domingos A la una y media De la madrugada Cadena Ser La radio De la madrugada